¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale He tenido bastante tiempo de no traerles un mazo con chispitas Los más veteranos en el canal ya sabrán que es una de mis cartas favoritas en todo el juego Y es que tiene una visión bastante radical de la vida Arrasar todo aquello que se cruce en su camino Es por ello que el día de hoy les traigo un combo bestial, un combo brutal de gigante duende con chispitas Es principalmente un mazo que está bien preparado para combatir los mazos de spam de unidades Y no solo eso, también los mazos con estructuras defensivas Como por ejemplo pueden ser las chozas, torres infernales, lápidas En general todo tipo de estructuras ya que llevaremos el terremoto Así que con el chispitas podremos quitarnos el spam de unidades Y posterior a ello armar contra ofensivas con el gigante duende Y obviamente si hay alguna estructura que nos estorbe Pues podemos colocarle ahí el terremoto y rápidamente limpiar todo nuestro camino Antes de continuar con el video quiero recordarles que si les están gustando los videos Si les gusta el contenido que les traigo me pueden apoyar en la tienda Ya saben código SHELBY en la tienda de Clash Royale, Brawl Stars y Clash of Clans Para apoyar al enano más mamadísimo Ahora si si les parece bien pasemos al campo de batalla Bueno chicos pues el mazo que les traigo el día de hoy es el que tienen en sus pantallas Como pueden ver se compone de chispitas, duende gigante Llevamos también el mini peca, la mosquetera, el terremoto por supuesto Llevamos también los guardias, los murciélaguitos y por último el sap 3.8 es el coste medio del elixir de este mazo Y como ya lo expliqué es un mazo que viene bien preparado para todos los mazos de spam Pueden ser mazos del tipo bridge spam, pueden ser mazos de chozas, mazos de triple mosquetera En general todos esos mazos que tienen una gran cantidad de unidades que a veces suelen estorbar bastante Bueno pues con este mazo no tendremos inconveniente alguno a la hora de llegar a las torres de nuestros rivales Y es que como ya les comenté el chispitas para limpiar absolutamente todas las unidades pequeñitas El duende gigante obviamente como un tanque y ya si hace falta una mosquetera para las unidades aéreas Muy sencillo, si hay alguna estructura defensiva que nos esté estorbando Con el terremoto nos la podemos quitar de nuestro camino Y así llegar de una manera contundente a las torres de nuestros rivales ¿Qué les parece si en vez de estar explicando todo esto aquí Vamos directamente al campo de batalla y a ver si conseguimos unas victorias super chingonas Bueno chicos ya estamos en la primera partida con este mazo de chispitas y duende gigante Nos toca en contra de Ruting del clan Sinaloa Así que vamos desde la parte de atrás con el duende gigante Y ya sabemos que en eso radican las estrategias del tipo pit down Empezar desde atrás con nuestro tanque Y posterior a ello le vamos colocando los supports Muy importante este mazo va perfectamente bien en contra de los mazos de P.E.K.K.A Principalmente porque tenemos tanto guardias como también chispitas Así que podemos frenar casi que cualquier cosa Ahora aquí mi rival me agarró bien con los bárbaros Gastó demasiado elixir Lo cual me pone en un problema Pero la ventaja es que creo que ese chispitas le pega Si, 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 efectivamente le pega señoras y señores Le pega el chispitas Voy a dejar a ese mega esbirro que me golpeé Y vamos a ver como va respondiendo mi rival Pero como les comento vamos bien preparados Uy interesante, interesante la combinación de mi rival Pero también te digo que no creo que le vaya a resultar del todo viable Porque a ver, ahorita le puedo hacer un dual aim push Lo que voy a hacer es ir con esto por el lateral derecho No creo, bueno, salvo que tire aquí un tornado No creo que tenga mayor problema para poder llegar a destino Y es que vean que ese duende gigante pega pero que da gusto Vean, 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 vean Listo, 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 listo Esto se los juro que va a hacer partida chicos Esto se los prometo que es partida Ahí el mago recibiendo un poquito de daño Y nos vamos preparando con chispitas Para colocarlo en caso de que tire P.E.K.K.A Delante de ese mago para sacarle un poquito más de value Pero la verdad es que no lo creo Voy con chispitas por el lateral derecho Ya tengo para rotar el mini P.E.K.K.A Así que de momento vamos perfectamente bien No me puedo quejar del inicio que acabamos de tener la partida Porque ha sido bestial Ha sido bastante positivo Y ahora pues evidentemente Hacerle un poquito de support Tampoco recomiendo tirarle muchas cartas cerca a chispitas Porque su rival puede tener algún cohete Vean que casi, casi que lo predije Apenas lo iba a mencionar Apenas les iba a decir No chicos, no, no, no No se les ocurra tirar muy cerca a las tropas Chispitas Le pueden sacar value Entonces no se alboroten Aunque parezca que puedan ir directamente Ahí al ataque Muy a saco No es algo que yo recomiendo Entonces Vayan un poco más tranquilos Más calmados Y van a ver que Con calma Con paciencia E inteligencia Se pueden ganar casi que cualquier partido A menos que nos traigan un hard counter De la hostia Que eso si ya sería bastante difícil De poder Frenar A ver voy a ir con guardias Y voy a ir también con Bueno los murciélagos ya no los tiro Me tiro las flechas Bien Ahora lo que voy a hacer es tirar esto Y chispitas Y seguramente me tiraré el cohete Antes de que siquiera eso pueda golpear Espero que golpee Si si golpea Si golpea A ver Bien Nos quitamos ahora esto Y creo que jugó mal Porque lo ideal era aquí Gastarle Evidentemente El El cohete O sea si hubiese gastado cohete Le hubiese ido perfectamente bien a mi rival Te los prometo que le pudo haber ido Un poco mejor Vamos aquí no únicamente con guardias A ver que sucede Me quito de encima casi que cualquier cosa Los barbaritos que no resisten el poder Impresionante De chispitas Y listo chicos Nos llevamos La primera victoria Por este combo Impresionante Pudieron ver que la primera la ganamos fácil A pesar de que mi rival me llevaba a peca Si que es cierto que le hizo falta por ahí Un mago eléctrico Y jugar un poquito más con los cohetes Pero en cualquier caso Primera victoria Vamos con la siguiente Segunda partida chicos Nos toca en contra de Chati Del clan Karma Warriors Esperemos sacar otra victoria Y como pueden ver También podemos estar en estas situaciones En las cuales Tenemos una muy mala rotación Con lo cual yo recomiendo Que traten de acomodarse el ciclo Ya tengo mini peca Con lo cual ya puedo empezar defendiendo Pero no puedo este No puedo ir de momento con chispitas Porque necesito ver De que hechizos dispone Porque hombre Si le tiro un chispitas Aquí Uy que bueno Que buena Que buena Que buena Si les tiro un chispitas Puede ser que me tenga cohete Y pues evidentemente Voy a acabar un poco Un poco jodido Pero bueno Guardias aquí para defender Facilito Pueden ver Los mazos de spam Pues casi que no tienen oportunidad Alguna de De llegar a nuestras torres Y nada más me interesa Como les comento Saber que hechizo Tiene este desgraciado O que hechizos tiene Ya vi que tiene barbarril Así que voy a ir con duende gigante Ahora si Lo mejor puede venir Por el cambio de línea Viene con peca Perfecto Viene con peca Peca con horno Interesante combinación Pero he visto ahorita Muchos mazos así He visto peca con este Con horno Con choza de duendes Y demás Y hombre que son Algunos de los mazos Más molestos Entonces hay que tener cuidado Con ellos Por lo menos Ese chispitas Me lo voy a merendar A menos que tenga Mago eléctrico Si efectivamente Tiene mago eléctrico Así que lo que voy a hacer aquí Es cargarme esto Listo 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 Que de manera anticipada Ustedes tiren guardias O mini peca Porque es lo que nos va A ayudar Precisamente A cargarnos todo De una manera un poco Más sencilla Ahora aquí le voy a tirar esto Para quitarme de encima Lo antes posible Ese horno Ya nada más el mini peca Llegaría al remate Uy Le va a pegar a eso Bien Ahora le tiro Este por aquí Este para Quitarle el resto de la vida Bien Ahora si que si Puedo ir con chispitas Desde atrás Y en caso de que venga Con un cambio de línea Con peca Lo puedo distraer Me lo puedo llevar De paseo Tranquilito y relajado Bueno Aquí hay chispitas Y ahorita le planto El duende gigante Tranquilito y relajado Y a ver A ver que sale A ver por aquí Vamos a tirar este El veneno No creo que le sirva Del todo Ahorita ya lo van a ver Entonces lo que voy a hacer Es juntarle aquí Un montón de unidades Como esto Y vean que no va a poder Hacer mucho El desgraciado Miren 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 Pero quito fácil Uy Le pega la torre Bien 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 Es que es lo que les digo Si juegan De manera adecuada Este mazo En teoría no tienen Muchas complicaciones Para ganar Ahora vamos a ir con esto Vamos a ir Con el mini peca Y es que tiró bastante mal eso Entonces Aquí se le puede complicar Un poquito la partida Se le puede venir abajo Vamos a ir con terremoto Para Relativar un poco ese peca Y quitarme todo Fácilmente Ah Que fraude Que estafa Bueno igualmente Eso sigue golpeando Voy a venir ahorita Con el mago eléctrico Perfectísimo Perfectísimo Así que de momento Nosotros seguimos jugando Exactamente igual Igual Tranquilitos y relajados Vamos con esto Vamos con esto otro Y voy a tirar ahorita No Le voy a tirar un zap aquí Únicamente para evitar Que eso conecte Voy a tirar el terremoto Evidentemente Porque no quiero Que me siga molestando Y ahora Lo que vamos a hacer Es únicamente Plantarle Defensas a eso Uy 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 Que bueno que no le tiré Los guardias Te los juro que le iba a tirar Los guardias Al final me arrepentí Y a ver Ahora que podemos hacer Será esto por acá Esto por acá Y bien Buena defensa Buena defensa cracks Buena defensa Todo Todo Absolutamente todo defendido Creo que aquí ya nada más Me podría cerrar Como coliflor a la defensa Y Tirarle Terremotos Pero Yo quisiera llegar De una manera un poco más efectiva En el triple elixir Este mazo es una completa locura Ya lo van a ver ustedes Le tiro otra vez el terremoto Para tratar de quitarme De encima Lo antes posible Todo eso Y lo que voy a hacer Uy casi le pega Bien 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 Pero es que miren la mosquetera Le tiro un zap Y únicamente se quedaría A golpe de terremoto Nada más está A golpe de terremoto Así que vamos a rotar Lo antes posible Chicos y listo Nos llevamos otra victoria En contra de un mazo De Miner Control Con P.E.K.K.A Le bailamos aquí Como el pecho De P.E.K.K.A P.E.K.A 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 Bueno chicos Tercera y última partida Del video Yo creo que con tres victorias Quedaría Completamente claro El funcionamiento De este mazo Y ya pueden ver Que es bastante fuerte O sea es que mi rival No encontró manera En el momento en el que yo les dije Que iba a plantarle Algo más a mi rival Para este Para quitarme de encima Los magos eléctricos Se fijaron que El ya decidió mejor No tirarlo de esa manera No pudo Es que no le dio oportunidad Vamos a ir con chispitas Porque no quiero empezar Con un Minipeca El Minipeca normalmente Me ayuda para Para hacer defensas Un poco más rápidas Y pues el chispita Se puede ir cargando Poco a poquito Pasapacito Y suave 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 suavecito No pero mira Que estas haciendo Que estas haciendo brother Que haces con tu vida brother No 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 Que mal inicio Que mal inicio Para este cruque Porque vean que ahorita Yo ya voy a tener En breve es el elixir suficiente Como para plantarle El duende gigante Entonces le planto El duende gigante enfrente Gasto una cantidad Exorbitante en el elixir Lo cual le va a cobrar factura Y no se si vaya a defender Uy 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 Rápido 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 Zap 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 Bien Que buen zap En el momento justo chicos Y este tipo Creo que me lo voy a fundir En un 2x3 No me lo puedo creer En serio No me lo puedo creer Vamos a ir con el Minipeca Y vamos por que no Por las 3 coronas Ahí esta Que buen Minipeca Por favor quítatelo Rápido Listo mosquetera Que sigue impactando Tiramos el terremoto Y 3 coronas Pero dios mio Pero es que también A quien se le ocurre Empezar con un cementerio De primera instancia Osea no puedes hacer eso Y menos en contra De este mazo Y menos en contra Del Minipeca mamado Uff que buena victoria Y rápida Fast Fast La anterior partida La verdad es que Al ser tan rápida Como que no me supo Tanto la victoria Asi que vamos a jugar Ahora si una ultima Cuarta y ultima partida De este video chicos Vamos a A esperar Y no se con que Pueda venir mi rival Le voy a tirar un zap Por aqui Evidentemente Para quitarme de encima Esto Y como que me están Tocando rivales Que quieren ir ahi Muy 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 A la ofensiva No se si eso sea Bueno para ellos Osea Evidentemente Para el anterior No lo fue Vamos a esperar Esta partida La voy a jugar Un poquito mas Este tranquilo Seguramente pueda ser Un mazo de De este Uff Precisamente iba a decir Que como que De spam Algo asi Entonces Este Bueno Que no nos conviene Jugarle de tu a tu Que hay que ir Un poco mas tranquilos Le podemos tirar esto Eso si Y miren que aqui Quizas se queda un poco Gastado en tema delixir A menos que tire la pandilla No Me tira flechas Y estoy en problemas Porque yo si que no tengo Nada para Defenderle Aereo Para quitarme de encima Las tropas aéreas Entonces Va a ser una batalla Un tanto compleja Pero creo que la podemos ganar Si jugamos Como les comento Con paciencia Hay que esperar al doble elixir El doble elixir Este mazo es una autentica Locura Y Vamos con mosquetera Para no dejar Esta si me tira la horda De esbirros Puedo tirarles Tirar el terremoto Tranquilo y relajado Bien Pero lo que si que me preocupan Uff Golem Golem Pero bien Creo que voy bien preparado Para el golem Nada mas habrá que tener cuidado Con las hordas Este Y creo que de ahí en fuera Mayores complicaciones Tampoco es que vayamos A tener Tengo guardias Ahorita Este A ver Bien Tiramos aquí el zap Y nos quitamos absolutamente todo El problema es eso Nada mas creo que la horda Seria la unica carta Que me va a estar Este Molestando en todo momento En la partida Pero Bueno A ver Voy a esperar a que la gaste Primero a que la gaste Ahí esta Una vez ya que gasto Este La horda Creo que ya puedo hacer esto Y esta presionando De una manera brutal Este tipo En serio Se esta gastando El elixir Como Como si le lloviera Como si le lloviera El elixir Mira 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 También te digo Que ahorita estas un poquito perdido Porque no creo que sepas Muy bien Lo que se te viene En breves Ese mini peca No va a golpear La mosquetera tampoco Pero seguimos Presionando bien A mi rival Las flechas También es algo Que es un factor A tener en cuenta En estas partidas Principalmente Y voy a tirar El chispitas Desde atrás A ver Ahorita va a tirar una horda Si Ahí estamos Esos hay que tener cuidado A ver Bien Cuidado 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 Con esto Cuidado Con esto A ver Bien 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 Muy buena defensa Pero es que les digo La horda me está Costando trabajo No Lo siguiente Me está reventando Tal cual la horda Voy a tirarle la A ver Bien Vamos a ver Que tira el desgraciado Bien Revesate Bien Aquí creo Que puedo atacar Ya Porque se gasto Las flechas Y ya no creo Que tenga nada Para poder defender De una manera adecuada Con lo cual Me voy a ir Básicamente Que con toda la carne En el asador Voy a tirarle esto Vamos rápido 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 Bien 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 Me limpio Toda la horda Chicos Chispitas Que llega Chispitas Que conecta Prepara punta Fuego Vámonos Desgraciado Vámonos Y donde está Y donde está La pinche horda Que me iba a ganar Y donde está Vámonos 32 copitas Señoras y señores El día de hoy Con este super Pinche Masito Chingón De chispitas Y donde gigante Como pueden ver Ya nos ponemos Casi casi Que en el umbral De las 6 mil 5 mil 826 Para ser exactos Así que bueno chicos Que decirles Pues si les ha gustado Este video Si les ha gustado Este masito Pues déjenme Un buen like Suscríbanse al canal Y activen también Aca parita de notificaciones Para que youtube Les avise Cada que les traiga Nuevo contenido Yo no tengo nada más que decir Me despido Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima